José es de una comunidad a una hora de Colima que se llama Laguna Seca. Hasta sus 10 años que nosotros supimos de él, nadie había dado terapia a José. Su familia es una familia muy humilde. Hace dos años su mamá falleció y José se encuentra ahora a cargo de su hermano que es menor que él. Él tiene ahorita 17 años y pues su entorno y su familia son gente muy humilde de muy escasos recursos. Si no asiste José a la institución no tiene otra actividad ni nadie más que se haga cargo de él. Cuando iniciamos a trabajar con José, José era un niño que venía, todos los días lloraba, todos los días tenía que estar siempre su mamá con él. No había ninguna emoción en su cara más que el llanto, casi no tenía movimiento. Pero José ha progresado mucho, ya tiene emoción en su cara. Si hacen algún chiste los maestros se ríen, si algún maestro se cae se ríe. Ya tiene mucho más flexibilidad en su cuerpo, pero sobre todo la parte emocional y la parte de respuesta es la que más nos emociona a nosotros. Ver cómo ha ido evolucionando en el sentido de que ya tiene respuesta hacia lo que se hace, hacia las actividades que se trabajan y hacia las emociones que despierta en los demás. A lo largo de este tiempo hemos tenido que resolver algunas situaciones, como por ejemplo en un momento tuvo un desprendimiento de retina. Tuvimos que conseguir recurso para operarlo. El mismo doctor que lo operó nos hizo una tarifa especial para lograr este proceso que era importante para él. Un poquito más adelante presentó una fractura de su piernita porque tuvo un accidente con el hermano. Y bueno, se le atendió en el hospital, pero la institución tenía una persona que iba cada semana a hacerle su curación a su piernita. Bueno, el trabajo que se realiza con José lo que busca es, bueno, en la alberca lo que buscamos es relajar su cuerpo para poder trabajar de mejor manera con él. En la terapia visual buscamos, él tiene muy poca visión y buscamos que sus ojos tengan la movilidad que se requiere. Y en esta parte motora lo que se trabaja, bueno, es el que empiece a mover su cuerpo, que relaje sus brazos, que estire sus brazos. Él le coloca unas células para que estire sus brazos y pueda aprender a moverlas hacia arriba, hacia abajo, agarrar objetos, trabajar con sus piernas en relajarlas para poderse sentar. Todas estas son las cosas que se trabajan diario para lograr que él tenga una mejor calidad de vida y una mejor movilidad. Bueno, pues les platico un poquito el recurso que se requiere para la atención de José, pues requiere desde el transporte, el chofer que va, que tiene el vehículo, el gasto de la gasolina para ir por José a su casa, una vez que llega a la institución, bueno, la especialista que lo atiende en el área visual, la especialista, el especialista que lo atiende en la alberca y el especialista que lo atiende en el área motora. Todo este gasto es alrededor de 5 mil pesos mensuales, más aproximadamente mil pesos en el gasto del transporte. Todo eso es lo que se requiere para que José pueda tener una atención como debe ser dentro de la institución.